Hola, soy Guillermo y hoy vamos a sumergirnos en un tema crucial para cualquier profesional inmobiliario en Florida. Entender los plazos en los contratos inmobiliarios. Ya seas un comprador, un vendedor o un agente, esta información es clave para tu éxito en el mercado inmobiliario de Florida. En Florida, los días en un contrato de compra y venta se cuentan como días calendario. Esto incluye fines de semana y días festivos. ¿Cómo esto afecta tus plazos? ¿Y qué necesitas saber para no perderte ninguna fecha clave? Fechas importantes en días no laborables. ¿Qué pasa si tu fecha límite cae en un sábado o un día festivo? En muchos contratos, estas fechas se extienden automáticamente al siguiente día hábil. ¿Cuándo se extiende un plazo, hasta qué hora tienes para cumplir? ¿Hasta las 5 pm o hasta la medianoche? Para evitar malentendidos y problemas legales, hay que manejar los plazos en tus contratos inmobiliarios. Comprender los plazos de los contratos inmobiliarios en Florida es esencial para cualquier transacción. Espero que esta información te ayude a ser más eficiente y efectivo en tus negocios inmobiliarios. No olvides suscribirte para más consejos y trucos en bienes raíces. Gracias por ver. Soy Guillermo Martínez, experto en bienes raíces en Florida. Hasta la próxima. En la descripción te dejo el link de mi blog en que hablo al respecto.